estamos en la hacienda nápoles en doradal es un lugar que quería visitar desde hace mucho tiempo no tanto por lo que significa para colombia esta hacienda no tanto por lo que este señor hizo no hizo porque yo creo que esto hace parte de los temas que tiene tan dividido el país porque hay quienes se beneficiaron que recibieron ayudas y que para ellos ese señor es un dios y hay otras personas que hacen parte de sus víctimas que para ellos ese señor es un diablo lo que sí puedo decir es que eso hace parte de los daños que le hicieron a la imagen de los colombianos en el exterior soy testigo en carne propia de a veces de las discriminaciones de las microagresiones que los inmigrantes en otros países recibimos cuando las personas descubren que somos de colombia pero sí o sí es un lugar que hay que visitar esto hace parte de la historia y la historia tenemos que conocerla lo que han hecho aquí me parece espectacular hay muchos animales muy bien conservados el sitio está muy limpio entonces yo pienso que ya vine conocí descubrí está bien está listo no sé si haya algo más sobre la información sobre todo lo que pasó aquí estamos descubriendo lo que son los animales y vamos caminando a ver qué más se ve en la actualidad habitan este largo algo más de 40 hipopótamos y vamos a ver qué más se ve y vamos a ver qué más se ve y vamos a ver qué más se ve uy ahí estoy viendo un tatabra vestido de rosado morado tapir como un gato ahí sí es como le casca espera mira cómo trabaja no pasa nada mi amor no pasa nada avanza 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 que no pasa nada y ya le echaron el niño para para la comida no todavía no no lo estamos buscando no pero si con esas rejas no no se alcanza a ver nada no 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 ¿Te interesa? Pues puede golpear con la cola fuerte. ¿Si lo ves dentro del agua? ¿Qué hay aquí papá? Suricatas. Hay tres. Son tres de ricota. Creo que era esta. ¿Qué más? Ah, no, no quiero un poco. Yo quiero más. Tío, ya me quiero. Tío, ya me quiero. Tío. Tío, ya me quiero. 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 Tío, ya me quiero.